Buscan bares de Pachuca y extender su operación dos horas más. Javier Zavala Ramírez, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Pachuca, afirmó que la próxima reunión que tengan con el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, solicitarán el permiso del Poder Ejecutivo para incrementar sus horarios de cierre dos horas. Consideramos que la evolución de la pandemia ya da para que podamos extender el horario un poquito más. El horario ideal de cierre sería de acuerdo con las licencias de funcionamiento, pero entendemos que todavía la pandemia no pasa, por lo que solicitamos cerrar a las 12 de la noche, sostuvo en entrevista. Asimismo, contemplan pedir que se aumente el aforo a 60% de su capacidad, pues actualmente operan con 30% en apego a las medidas sanitarias restrictivas publicadas en el periódico oficial del Estado de Hidalgo a finales de marzo y que se han mantenido vigentes. Zavala Ramírez dijo que desde la semana pasada habían pedido una reunión de trabajo con Benítez Herrera. Sin embargo, debido a la vacunación contra COVID-19, esta no se concretó, por lo que sería el próximo lunes cuando se confirme el encuentro. Con información de Edwin Cruz.